Y no que este equipo era chico, él lo quiere, siempre en un partido hay un favorito, pero no te lo tenés que creer, no se está viendo eso, el favorito va perdiendo y posibilidades de empatarlo, mil veces. ¿Qué le va a pegar al arco si podía entrar con todo el pelotón a la red? ¿Ha hecho un gol especial?